Museo Federico Silva, Escultura Contemporánea, un arte intemporal de Federico Silva. El Museo Federico Silva, Escultura Contemporánea, se encuentra ubicado en el Jardín de San Juan de Dios, en el centro de la ciudad de San Luis Potosí. Es un edificio neoclásico de 1907, que fue construido durante el régimen de Porfirio Díaz para albergar las instalaciones de la antigua Escuela Tipu, la cual estuvo en funcionamiento hasta el año 2000 como centro de educación básica. El nombre de este recinto cultural rinde un mínimo homenaje al talento y generosidad de Federico Silva. Extraordinario fabulador estético, referencia obligada en la pintura y la composición volumétrica, quien puso a disposición del pueblo de México para hacer exhibidas en San Luis Potosí un conjunto notable de obras de su autoría que revelan un proceso de fábrica y los resultados hermosos y sorprendentes. Siempre próximos a la investigación técnica de gabinete, el cálculo de los diseños y la audacia de la selección de materiales, así como la producción misma de sus ideas sensibles dueñas de profundidad especial. El museo ofrece en su planta baja una exposición permanente con obra del maestro Federico Silva, y en las salas temporales exhibe exposiciones de escultores nacionales e internacionales de altísimo nivel. Fue inaugurado el 18 de septiembre del 2003 como un recinto único en su tipo en América Latina, especializado en la creación tridimensional. Gracias. 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 Gracias.